En la unidad de cuidados intensivos del hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar se encuentra una menor de edad que fue arrollada por un motociclista que se dio a la fuga en el municipio de El Copey Cesar. Una niña de 8 años se encuentra en delicado estado de salud luego de ser arrollada por un motociclista la mañana del jueves 19 de octubre en el municipio de El Copey Cesar. De acuerdo a la información que han suministrado algunos testigos, la menor al parecer cruzaba la calle para ingresar al colegio cuando un motociclista a gran velocidad la arrolló y se dio a la fuga. La niña quedó tendida en el pavimento gravemente herida, siendo auxiliada por la comunidad que la trasladó al hospital de San Roque de la mencionada población. Posteriormente, debido al delicado estado de salud, fue trasladada a la clínica Sinais Vitaes de Bosconia y luego remitida al hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, donde permanece bajo observación médica debido a las graves heridas en sus rostros. En la clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imaginología que está compuesto por una sala de radiografías tanto convencionales como especializadas y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imaginología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados como los coloporenema, el tránsito intestinal, los estufadogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo. ¡Suscríbete al canal!